Hola, hola, ¿qué tal viajeros digitales? Espero que todo esté muy bien para ustedes, les di una cordial bienvenida a un nuevo capítulo para este canal. Un canal en el que nos enfocamos en hablar sobre marketing digital, productos digitales, seminarios online y nuevas oportunidades para generar nuevos ingresos a través de la industria del e-commerce de productos digitales. El día de hoy vamos a hablar de un tema muy muy interesante y sumamente importante para obtener grandes resultados al momento de comercializar productos digitales y es cómo configurar tu píxel de Facebook directamente para que funcione con Hotmart. Para ello vamos a responder esta pregunta el día de hoy en este video, ¿por qué es necesario configurar tu píxel de Facebook en Hotmart? También vamos a analizar en estos momentos qué es un píxel de Facebook y lógicamente les enseñaré cómo se puede configurar. Antes de continuar quiero invitarlos a que se suscriban a este canal jorgefram.co viajero digital. Ya somos 9,050 suscriptores que en estos momentos están al tanto de toda la información que les estoy compartiendo referente a productos digitales, marketing digital y todo lo que sea concerniente a esta industria. Si a ti te interesa seguir aprendiendo te invito a que te suscribas a este canal. Adicional a esto tengo una comunidad en donde estoy guiando a personas paso a paso que quieren aprender a comercializar productos digitales, que quieran hacer parte de seminarios online, pero que también ya hagan parte de seminarios online. Yo en este momento estoy siendo mentor de muchas personas y les estoy guiando paso a paso a que puedan sacarla del estadio comercializando productos digitales a través de internet. Si a ti te interesa lo único que tienes que hacer es ingresar a la siguiente página web www.viajero.digital. Ingresas a esta página y vas a poder directamente al whatsapp donde les voy a explicar todo lo que necesitan para poder empezar www.viajero.digital. Muy bien, ahora sí vamos a centrarnos en estos momentos en lo que nos interesa. Aquí en estos momentos me encuentro en el administrador de anuncios publicitarios de Facebook, específicamente en el administrador de eventos, que es básicamente un espacio y principalmente destinado para que nosotros podamos utilizar algo que se llama nuestro pixel y analizar los eventos que se generan al interior de ese pixel. Pero, ¿qué es un pixel? Un pixel no es nada más y nada menos que un pequeño fragmento de código que se instala en una página web. Se instala principalmente para que ese pixel empiece a censar el comportamiento de una persona. Les voy a mostrar un ejemplo. Aquí por ejemplo tengo esta página web que se llama Mándalas para niños. Nosotros, como estrategas de marketing digital, lo que hacemos es instalar un pixel directamente en estas páginas. Estas páginas van a estar en forma de información a las personas que ingresan y cuando esas personas ingresan, el pixel se ejecuta. Cuando se ejecuta el pixel, se empiezan a generar unos eventos. Esos eventos sirven para que luego la red neuronal, o sea, la inteligencia de Facebook, de Instagram, de Google Ads, etcétera, pueda ayudarnos a entender el comportamiento de esas personas y empezar a atraer personas similares. Lo que nosotros le llamamos audiencia cualificada. ¿Qué quiere decir esto? Que si por ejemplo una persona que ingresa a esta página, el pixel detecta que a esa persona le gustan los niños o que por ejemplo tiene algún tipo de relación con un niño, inmediatamente el pixel va a saber que para llegarle a personas similares, debería buscar a personas que cumpla con esos intereses similares. Por lo cual, cuando nosotros tengamos campañas publicitarias, el pixel va a saber que puede llegar a personas similares. Y al momento en que le llegue con la publicidad a personas similares, quiere decir que vamos a traer a nuestra página web personas que estén interesadas en todo lo que es el tema de los niños y lógicamente estén interesadas en comprar un producto digital que se llame, por ejemplo, Mándalas para Niños. Entonces, recapitulando, básicamente lo que hace un pixel es ayudarnos a censar el comportamiento de todas las personas que están ingresando a una página web para posteriormente el sistema, a través de su red neuronal, a través de su red de personas, encontrar personas que podrían estar interesadas en comprar este producto digital. Por lo cual, mientras más cualificado sea, o sea, mientras más específico sea el público que atraiga, más probabilidad de ventas vamos a tener nosotros en este producto digital. Entonces, aquí en estos momentos vas a ver de que estamos en una página que se llama pay.hotmark.com Que a esta página se le llama la página de checkout de Hotmart. ¿Por qué se le llama la página de checkout de Hotmart? Porque es una página en donde las personas pueden realizar el pago directamente. Checkout quiere decir página de pago. Básicamente, esta es la página de checkout de Hotmart porque las personas pueden llegar aquí y pueden directamente comprar. Cuando nosotros configuramos un pixel al interior de una página web, se genera un evento según la página que esté visitando. Por ejemplo, la página de checkout de Hotmart genera un evento que se llama, en este caso, el evento Iniciar Checkout, como lo estás viendo aquí. Aquí en la parte superior vas a ver de que tengo un logotipo azul. Esta herramienta se llama Facebook Pixel Helper, que es una extensión de Google Chrome que me permite ver todos los píxeles que se encuentran instalados en una página web. Aquí en este caso, esta página que tú estás viendo, tiene instalado un píxel y ese píxel tiene este código de identificación. No nos vamos a fijar en él porque no nos interesa, pero todos los píxeles tienen un código y ya se los voy a mostrar. Ahora, cuando yo ingreso aquí al Facebook Pixel Helper y puedo ver directamente el píxel, aquí voy a ver los dos eventos que se están generando. El evento principal y el evento secundario. El evento principal que se está generando en este caso se llama Iniciar Checkout. ¿Por qué? Porque aquí estamos directamente en la página de checkout de Hotmart. Ahora, este otro evento que tú estás viendo aquí, que se llama PageView, es un evento que se genera cuando una persona ingresa a una página web, pero no necesariamente es la página de checkout de Hotmart, sino que es otra página diferente. ¿Qué podemos concluir de esto? Que el evento PageView es cuando una persona entra a una página en internet cualquiera y un evento Iniciar Checkout es cuando las personas van directamente a la página del checkout de Hotmart. Esto nos sirve a nosotros para identificar lo siguiente. El evento PageView, si nosotros instalamos el píxel en una página principal, va a ser de que cuando esa persona ingrese a esa página principal, se genere un evento de página visualizada. Nosotros podemos mostrarle toda la información a esa persona y colocarle un botón a esa página que diga, haz clic aquí si te interesa comprar el producto digital. Cuando la persona le dé clic a ese botón, va a ser dirigido a la página de checkout de Hotmart, por lo cual vamos a tener dos eventos diferentes. El evento PageView, que fue cuando la persona ingresó a la página principal y el evento Iniciar Checkout, que fue cuando la persona le dio clic al botón comprar o ver más información, donde ya se fue directamente aquí a esta página donde va a poder comprar. De esta forma nosotros podemos segmentar a la audiencia, las personas que ingresaron a la página principal de las personas que iniciaron checkout. Las personas que iniciaron checkout son personas altamente interesadas. ¿Por qué? Porque si tú mandas a una persona a la página PageView, que es la página principal donde está la información genérica, y le colocas un botón para que vayan y paguen, las personas que le den clic a ese botón son personas que vieron la información que tú les estás compartiendo en la página web y en estos momentos están realizando un llamado a la acción. Le están dando clic al botón más información, están llegando aquí directamente a la página de checkout, donde se genera el evento Iniciar Checkout. Luego, cuando tú crees campañas publicitarias, tú vas a poder decirle a Facebook, Facebook, necesito que tú me atraigas personas que sean similares a las que iniciaron checkout. O sea, a las personas que le dieron clic al botón y fueron dirigidas a esta página donde estaban interesadas en pagar. Luego, Facebook te va a intentar buscar esa persona, Instagram también lo va a hacer, y de esta forma te va a permitir atraer personas que están más dispuestas a iniciar checkout. O sea, más dispuestas a comprar el producto digital. Por ese motivo, es mucho más probable que tú puedas obtener mejores resultados. Muy bien, y aquí como puedes ver, aquí estamos en estos momentos en nuestros píxeles, y vas a ver de que yo hace un momento te decía que el píxel tenía un código. Aquí, por ejemplo, tengo uno que se llama Desayunos y Ancheta Sorpresa, y puedes ver aquí el código del píxel, y puedes ver aquí que se están generando los dos eventos. El evento PageView, que tiene en estos momentos 33 eventos, o sea, 33 personas que ingresaron. Y tenemos otro evento que se llama Iniciar Pago, o el famoso Iniciar Checkout, que fue que ingresaron 33 personas a esta página, y de esas 33 personas, una persona dio clic en el botón para ir hacia la página de Iniciar Checkout. De esta forma, como puedes ver, los dos eventos están separados. Y de esta forma, yo podría decirle al sistema que me atraiga personas que estén dispuestas a ver la página, como que me atraiga personas también que estén dispuestas a pagar. Luego, por ejemplo, cuando una persona compra un producto digital, se genera otro evento. El evento se llama Compra, o Purchase, aquí en estos momentos no aparece porque no se ha generado el evento en este momento. Pero luego, yo podría decirle a Facebook, o a Instagram, o a Google Ads, atrae a mi audiencia que haya realizado compras, o sea, que sea similar a las personas que hayan realizado compras. Por lo cual, el sistema va a ir a encontrarme personas que podrían estar más dispuestas a comprar ese producto digital. Ese es el potencial que tiene el píxel y la gran oportunidad que nosotros tenemos para automatizar todo el proceso de marketing con las redes sociales. Muy bien, ahora ya comprendido lo que es el píxel y comprendido lo que son los eventos, ahora sí vamos a hablar del píxel de seguimiento de Hotmart. Hotmart como tal es el mercado de productos digitales más importante de Latinoamérica y nosotros podemos integrar nuestros píxeles directamente con las páginas de Hotmart. Como puedes ver aquí, aquí estamos en una página de Hotmart y aquí puedes ver que se está generando un evento para este píxel. Pero resulta y acontece que para nosotros poder configurar nuestro píxel para empezar a recopilar data de esta página, pues lógicamente tenemos que configurar nuestro píxel en Hotmart. Este píxel que tú estás viendo aquí es probablemente un píxel que instaló Seminarios Online o es un píxel que instaló el productor de este producto digital. Ahora nosotros tenemos que configurar también nuestro píxel para que aparezca aquí, para que cuando alguien ingrese, nuestro píxel empiece a recopilar todos estos eventos y lógicamente posteriormente a nosotros nos permita empezar a atraer audiencia cualificada. Eso es lo que nosotros tenemos que hacer. Y para ello nosotros nos tenemos que dirigir aquí a una sección que se llama Herramientas y buscar una opción que se llama Píxel de Seguimiento. Entonces simplemente ingresamos a Herramientas, bajamos un poco y buscamos aquí donde dice Píxel de Seguimiento. Cuando ya hayamos ingresado, lo único que tenemos que hacer es colocar aquí directamente el producto en el cual nosotros queremos configurar. Para ello aquí puedes ver que yo tengo este de Desayunos, entonces simplemente lo voy a buscar acá. Simplemente le voy a colocar Desayunos y Anchetas, ahí me apareció, le digo Siguiente y de esta forma voy a ser dirigido a este desglose de plataformas que tienen píxeles de seguimiento. Tú aquí vas a poder configurar LinkedIn, TikTok ya tiene píxel, Twitter ya tiene píxel y en este caso vamos a utilizar Facebook e Instagram. Para ello le doy clic encima y él acá me va a preguntar cuál va a ser el píxel de seguimiento. En este caso yo utilizaría el código que nos entrega nuestro píxel de seguimiento. Para ello simplemente lo copio, vengo aquí directamente a la página, simplemente lo pego y le doy clic donde dice Siguiente. De esta forma el sistema a mí me va a decir qué desea que nosotros empecemos a censar con el píxel. Las visitas en la página de pago y las ventas realizadas. Como puedes ver las visitas en la página de pago son los eventos Iniciar Pago o Add to Cart que era el que nosotros estamos viendo aquí que se llama Iniciar Pago. Ahí lo que nos está diciendo Hotmart es si nosotros queremos registrar que cuando una persona ingresa a una página este evento Iniciar Checkout que se está generando pues lógicamente lo registre, lógicamente lo dejamos habilitado para que el sistema empiece a censar ese evento. Y luego tenemos el otro evento que se llama Ventas Realizadas que lo que quiere decir es que cuando se genera una compra o el evento Purchase que ya te los expliqué hace un momento, nosotros podamos registrar eso con ese píxel y posteriormente nosotros le podamos decir al Facebook o a Google Ads que nos empiece a traer personas cualificadas similares a las que ya han realizado algún tipo de compra. Por lo cual aquí yo siempre recomiendo dejar estas dos opciones habilitadas. Le damos clic donde dice Continuar y llegamos a esta opción. ¿Quieres que los eventos se envíen usando tu dominio y no el de Hotmart.com? Y aquí esto es supremamente importante y este es el motivo por el cual estamos haciendo este video el día de hoy. Les voy a explicar el por qué tenemos que configurar que los eventos se configuren directamente en tu dominio y cómo lo vamos a hacer. Lo primero que vamos a hacer es leer lo que dice aquí. Con la adaptación de Facebook a las nuevas políticas de Apple solo se puede dirigir anuncios a personas que usan iOS 14.5 o una versión más reciente siempre y cuando hayan permitido que sus aplicaciones de Facebook e Instagram sean rastreadas. Si quieres optimizar tu píxel para seguimiento de eventos de este grupo de usuarios es necesario que los eventos se envíen usando tu dominio. Para más información ve a la central de ayuda. Muy bien, esto que ustedes están viendo aquí se los voy a desglosar. Existe una empresa que se llama Apple. La empresa Apple es la empresa que ha creado los iPhone. Los iPhone celulares tienen un sistema operativo. El sistema operativo se llama iOS. Así como los sistemas operativos de los celulares de Google se llaman Android. ¿Vale? Entonces, ¿qué sucede? Apple sacó una serie de políticas en la cual decía de que el píxel no podía empezar a rastrear o a verificar los eventos cuando una persona ingresa a una página web a no ser de que esa persona haya aprobado de que verdaderamente ese píxel puede hacerle seguimiento a esos eventos. ¿Qué quiere decir? Que por ejemplo, si yo ingreso a esta página web y yo tengo un celular iPhone, supongamos, lo que va a suceder es que al momento de yo ingresar, si yo no he aprobado que mi celular empiece a recopilar estos eventos, el píxel no va a ser capaz de recopilarlo. Por lo cual, si yo tengo un celular iPhone y yo ingreso a esta página, no se van a generar estos eventos, por lo cual el píxel no va a recopilar la data. Y como no se va a recopilar la data, pues la probabilidad de generar ventas no se va a poder realizar. ¿Por qué? Porque no vamos a tener data, o sea, no vamos a encontrar personas similares. Entonces, para dar solución a esto, lo que hizo Hotmart y Facebook fue directamente hablar con iPhone, con Apple, y decirle, mira Apple, nosotros tenemos que hacer seguimiento del comportamiento de la audiencia, porque de esta forma es que nosotros podemos atraer audiencia cualificada. ¿Cómo podemos hacer para que tú nos permitas a nosotros hacer seguimiento? Entonces, Apple les dijo a Facebook y a Hotmart, lo que tienes que hacer es lo siguiente, tienes que validar el dominio para hacer seguimiento de los eventos. Quiere decir que todas las personas que vayan a comercializar un producto digital y quieran hacer seguimiento de los eventos, tienen obligatoriamente que validar su dominio directamente con Facebook y con Hotmart. ¿Qué quiere decir un dominio? www.mipagina.com www.minegocio.com Son nombres de dominio. Tú, como comercializador de productos digitales, tienes que tener un nombre de dominio y tienes que validarlo para hacer de que nosotros podamos decirle a Apple, mira, yo tengo un nombre de dominio, está validado y yo puedo empezar a recopilar, digamos así, data o los eventos de todas las personas que utilicen iPhone y que ingresen a mi página web. En ese caso, sí te va a permitir hacerlo, pero para ello, por ese motivo, tú tienes que validar tu nombre de dominio. Es como una garantía que está buscando Apple para que tú puedas recopilar data. Piénsalo de la siguiente manera. Apple te dice, listo. Yo a ti te voy a dejar que tú empieces a recopilar todos los eventos, pero con la condición de que tú me permitas verificar que tu dominio es real. ¿Por qué? Porque hay muchas personas que están haciendo fraudes, que están robando a mis usuarios y que les están robando información. Si tú me compruebas que tu dominio es real, entonces yo te voy a dejar validar los eventos para que tú puedas recopilar esa data. ¿Sí ven? Entonces, de esta forma, lo que hizo Hotmart y Facebook fue llegar a ese acuerdo con Apple y nos obligan prácticamente a nosotros a que tengamos que configurarlo de esta manera para nosotros darle veracidad a todo el proceso y darle garantías a Apple de que nuestro dominio es 100% real. ¿Ok? Muy bien. Entonces, si ustedes le dicen que no, lo que va a suceder es que en este caso no se van a optimizar los eventos y ustedes no van a empezar a recopilar data para celulares de Apple. Lo que quiere decir que ustedes no van a recopilar más del 70% de las personas que hacen compras por internet. Por este motivo, es muy importante darle clic donde dice sí. Cuando le damos clic en sí, lo primero que nos dice lo siguiente. Informa el dominio que vas a utilizar al administrador comercial de Facebook. O sea, nosotros tenemos que decirle cuál es nuestro dominio para de esta forma darle garantías a Apple. Entonces, nosotros primero tenemos que tener un dominio. Yo recomiendo siempre la plataforma para alojamiento de páginas web DreamHost. Para todas las personas que en este momento están en mi grupo tienen un descuento del 79% sobre esta plataforma. Esta plataforma tiene un costo anual de 150 dólares porque es un plan de hosting ilimitado. Ilimitado en bases de datos, ilimitado en bases en correos electrónicos, en subdominios. Para mí es lo mejor de lo mejor. Pero para las personas que están en mi grupo, este servicio ustedes lo pueden adquirir sin pagar 150 dólares el año. Yo les puedo dar un descuento del 79%. Si ustedes lo adquieren con el 79% de descuento, les va a quedar en 35 dólares con 40. Yo les recomendaría aprovechar esta gran promoción. ¿Vale? Muy bien. Entonces, vamos a hacer pruebas. Aquí tengo, por ejemplo, este dominio que se llama jorgefranc.com. Simplemente lo voy a copiar. Vengo aquí directamente a Hotmart y lo voy a pegar aquí donde dice mi dominio. Ya lo acabé de pegar. Ahora, configura las formas como deseas enviar los eventos. Las siguientes soluciones se complementan entre sí en caso de que una de ellas falle. La otra servirá como reserva. La diferencia es que por medio de la API de conversiones, los datos se envían independientemente de las cookies a través del servidor. Bueno, aquí básicamente lo que nos está diciendo es que hay varias formas en que nosotros podemos configurar todo. Pero la más principal es la configuración del evento vía web. Y para ello, él nos va a dar varios pasos. La parte A, B, C, D. Luego vamos a verificar el CNAME, que ya les voy a mostrar aquí en eso. Y luego vamos a verificar el certificado. ¿Vale? O sea, como pueden ver ustedes, son varios pasos. Entonces, lo primero, en tu proveedor de dominio vea configuración de DNS. Yo utilizo DreamHost. Y para ello, voy a ingresar aquí donde dice administrar. Le doy clic encima y vas a ver una opción que dice aquí DNS. Le doy clic en DNS. O sea que ya cumplimos la primera parte. En tu proveedor de dominio vea configuración de DNS. Luego, configura el CNAME pixel.jorgefran.com apuntando hacia pixel.hotmark.com. ¿Qué quiere decir esto? Que debo crear un registro. Ese registro se llama CNAME. Para ello, estando aquí en mi panel de DreamHost, lo que voy a hacer ahora es darle clic aquí donde dice agregar registro. Le doy clic encima y aquí va a ser que me aparecen varios registros. Y yo voy a crear este que se llama CNAME. Que es básicamente el que nos está dando aquí directamente Hotmart. CNAME. ¿Vale? Entonces, lo selecciono. Y aquí puedes ver de que nos aparece un host y nos aparece apunta A. Donde dice host, lo que vamos a hacer es colocar esto que dice pixel punto. Y entonces, simplemente voy a copiar este pixel punto. ¿Por qué? Porque aquí puedes ver que aquí dice jorgefran.co. Entonces, no necesito pegarlo completo, sino pixel punto jorgefran.co. ¿Vale? Y luego apunta A. Luego vengo aquí y dice apuntando hacia pixel punto hotmart.com. Lo copio completo y lo pego aquí directamente. Entonces, de esta forma queda pixel punto jorgefran.co. Apunta a pixel punto hotmart.co. Que es lo que nos explica aquí. Luego nos dice guarda el DNS. Le doy clic donde dice agregar registro. Y lo que va a hacer el sistema es empezar a agregarme el registro. Él se va a demorar más o menos 5 minutos. Terminando de agregar completamente el registro. Ya luego de que ya se haya guardado el registro. Aquí lo que vamos a hacer es darle clic donde dice verificar CNAME. Pero como puedes ver, si yo le doy clic no pasa nada. Y me sale aquí CNAME no validado. ¿Por qué? Porque en este momento apenas está guardando el registro. Y porque pueden tardar hasta 72 horas en que se actualicen. Ya luego de nosotros haber configurado el CNAME aquí. Ya tenemos que dejarlo quieto. ¿Para qué? Para que luego dentro de 72 horas. Podamos ingresar nuevamente. Le decimos verificar CNAME. Y él ya va a aparecer validado. Y cuando él haya validado el CNAME. Inmediatamente él va a verificar el certificado. Y lo va a instalar automáticamente. Y cuando estos dos pasos ya estén completados. Porque él los va a hacer de forma automática. Ya tú luego vas a poder habilitar esta opción. Que dice la optimización de tu píxel de Facebook. La optimización de tu píxel de Facebook. Te va a permitir atraer audiencia cada vez más cualificada. Gracias a los eventos que se generan. En los diferentes eventos del píxel de Facebook. ¿Vale? Y ya luego le damos clic en guardar. Entonces recapitulando esta última parte. Aquí ya terminamos de configurar. Aquí simplemente le doy clic en guardar. Y ya de esta forma el píxel ya me va a quedar configurado. ¿Qué sigue luego de que ya quede aquí? Aquí por ejemplo dice. Haz coincidir el formato solicitado. Vamos a borrar esta parte. Digo aquí guardar. Ya me lo permite guardar. Aquí ya quedó. Entonces ¿Cómo haría yo para verificar de que todo quede bien? Ya como lo guardé. Mira que aquí aparece como un chulito verde. Le doy clic encima. Y vas a ver de que me aparece aquí el dominio y los eventos. Dice que el CNAME no ha sido validado. El certificado tampoco. Y la configuración está desactivada. ¿Por qué? Porque apenas está configurando el registro. ¿Cómo hago luego para verificar de que todo esté bien? Pues lo que tengo que hacer es volver directamente en mi cuenta de Hotmart a la opción de herramientas. Y volver otra vez en la parte inferior aquí donde dice píxel de seguimiento. Y ya en este caso buscar el producto digital que se llama ancheta. Vamos a buscar aquí. Desayunos y ancheta sorpresa que fue el que configure. Le doy clic donde dice seguir. Y de esta forma vas a ver de que aquí me aparece en verde Facebook e Instagram. Le doy clic encima. Y vas a ver de que aquí me aparece el dominio. Cuando tú ingreses dentro de 72 horas vas a ver de que el CNAME ya va a estar validado. El certificado se va a activar y la configuración va a estar activada. En caso tal de que el CNAME esté validado y estos dos no. Lo único que vas a tener que hacer es darle clic aquí y decirle editar. Le das clic en continuar. Continuar. Y acá en la parte inferior simplemente le vas a dar clic donde dice verificar CNAME. Y luego vas a verificar el certificado. Y luego vas a activar esta opción. De esta forma vas a ver de que el sistema inmediatamente va a empezar a recopilar la data. Y de esta forma va a estar validado. Muy bien amigos, así es como funciona la configuración del píxel directamente en Hotmark. Espero que toda esta información que les estoy compartiendo les haya servido. Y que lógicamente despejen muchas dudas. También los invito a que se suscriban a este canal a jorgefrán.co. Que es un canal en donde estamos compartiendo toda la información que ustedes necesitan. Para empezar a comercializar productos digitales de Hotmark. Y por último quiero invitarlos a que si quieren seguir aprendiendo sobre productos digitales. Los invito a que ingresen a viajero.digital. www.viajero.digital. Allí ustedes van a poder unirse totalmente gratis a mi comunidad. En donde yo les voy a enseñar todo lo que necesitan para aprender a comercializar productos digitales de Hotmark. Muy bien amigos, eso es todo por hoy. Nos vemos en un próximo capítulo.